Gracias por ver el video Con sandalias en sus pies Mucha gente se estremeció Al oír su voz Con sus manos él sanó Los ojos del ciego él abrió Ese poder de Dios que habita en él Ahora vive en mí Él camina en mis zapatos Y habla con mi voz Mis manos usa también Porque soy un hijo de Dios Y sonríe con mi rostro Y habla con mi voz Y soy feliz Pues sé también que Él está en mi corazón En este domingo 28 de noviembre Empezamos un ciclo nuevo de celebraciones Con la iglesia en todo el mundo Se llama temporada de Adviento Adviento viene de Adventus Venida Traducido La venida de Jesús en la Navidad Y la es costumbre En este tiempo de Adviento Pues prepararnos Con nuestra fe Nuestra esperanza Y nuestro amor A esta llegada de Jesús En el nacimiento El 24 de diciembre En la noche Pues empezamos esta temporada de Adviento En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz De Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Este con ustedes Pues como siempre hacemos Nos ponemos delante de Dios Para que Él nos escuche Él reciba nuestras oraciones Nuestra actitud de reverencia De gratitud Y pedimos antes que nada Que nos disculpe Que nos perdone De las fallas Que hemos cometido De las cosas Que no hemos hecho bien Tú que vienes a visitar A tu pueblo con la paz Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que vienes a salvar Lo que estaba perdido Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que vienes a crear Un mundo nuevo Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Que el Señor Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Oremos Concede a tus cielos Concede a tus cieles Dios todopoderoso El deseo de salir Al encuentro de Cristo Que viene a nosotros Para que mediante La práctica De las buenas obras Colocados un día A su derecha Merezcamos poseer El reino celestial Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo En unidad Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Nos sentamos A recibir La palabra de Dios Primera lectura Del libro del profeta Jeremías Se acercan los días Dice el Señor En que cumpliré La promesa Que hice A la casa de Israel Y a la casa de Judá En aquellos días Y en aquella hora Yo haré nacer Del tronco de David Un vástago santo Que ejercerá La justicia Y el derecho En la tierra Entonces Judá Estará a salvo Jerusalén Estará segura Y la llamarán El Señor Es nuestra justicia Palabra de Dios Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Guíanos con la verdad De tu doctrina Tú eres nuestro Dios Y Salvador Y tenemos en ti Nuestra esperanza Descúbrenos Señor Tus caminos Porque el Señor Es recto y bondadoso Indica a los pecadores El sendero Guía por la senda Recta a los humildes Y descubre a los pobres Sus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Con quien guarda Su alianza Y sus mandatos El Señor Es leal Y bondadoso El Señor Se descubre A quien lo teme Y le enseña El sentido De su alianza Descúbrenos Señor Tus caminos Segunda lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los telazonienses Hermanos Que el Señor Los llene Y los haga rebosar De un amor mutuo Y hacia todos los demás Como el que yo Les tengo a ustedes Para que Él conserve Sus corazones Irreplochables En la santidad Palabra de Dios Aleluya 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 Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Todos Aleluya 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 El Señor El Señor Este con ustedes Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Habrá señales prodigiosas En el sol En la luna Y en las estrellas En la tierra Las naciones Se llenarán De angustia Y de miedo Por el estruendo De las olas Del mar La gente Se morirá De terror Y de angustiosa Espera Por las cosas Que vendrán Sobre el mundo Pues hasta las estrellas Se bambolearán Entonces Verán venir Al Hijo del Hombre En una nube Con gran poder Y majestad Cuando estas cosas Comiencen a suceder Pongan atención Y levanten la cabeza Porque se acerca La hora De su liberación Estén alerta Para que los vicios La embriaguez Y las preocupaciones De esta vida No entorpezcan Su mente Y aquel día Los sorprenda Desprevenidos Porque caerá De repente Como una trampa Sobre los habitantes De la tierra Velen pues Y hagan oración Continuamente Para que puedan Escapar De todo lo que Ha de suceder Y comparecer Seguros Ante el Hijo Del Hombre Palabra Del Señor Se pueden sentar Para escuchar Esta reflexión Sobre La palabra De Dios Que está Marcada Para este día Como una preparación A celebrar La Navidad En este tiempo De Adviento Como les decía El tiempo de Adviento Adventus Se usaban Los romanos En el siglo Primero En que Nació la iglesia Pues ese Adviento Se usaba Para esperar La llegada De todos Los gobernantes Importantes Del Imperio Romano El Imperio Romano En ese entonces Abarcaba Europa Cercano Oriente Y norte De África Era una gran extensión Que ellos Dominaban Y tenían Una lengua común Que era el latín Por eso Cada vez que esperaban Al cónsul Al Al emperador Al César Pues decía Anunciaban Con este nombre Adventus Adventus César Adventus Cónsul Entonces quiere decir La venida De una Persona Importante Y la preparaban Con gran entusiasmo Ahora se llama Esa venida De Jesús Esperamos En la Navidad También se le llama Tiempo De Adviento Tiempo De espera A la llegada De una persona Muy importante Y la iglesia Nos pone Este ejemplo Que vivían Profundamente Los primeros Cristianos Tenían Una actitud De miedo De temor Y también De deseo De que llegara A ese encuentro Con Jesús Que deseaban Que regresara Por segunda vez A hacerse presente Entre nosotros No solo Habían vivido La resurrección Y un encuentro Sorprendente Con Jesús Que vivía De una manera Nueva Sino Ahora Empezaban Que ya llegara Con todo su poder Con toda su gloria A Finalizar El mundo Con Sucesos Sorprendentes Fuera Fuera De lo Común Aquí Nos dicen Que Pues se Volvería Todas Las estrellas Y Todos Se llenarían De temor Por esos Acontecimientos Sorprendentes Y Eso Que decimos De esta manera Con este Lenguaje De Sucesos Extraordinarios Ellos Lo vivían Con el corazón Vivían Ansiosos Creyendo Que Podía ser Que hoy Mañana En la noche Dentro de ocho días Muy pronto Iba a suceder Ese nuevo Encuentro Con Jesús Y Pues se llenaban De esperanza Por una parte Ante La llegada Ya final De Jesús En donde Juzgaría A todos Los hombres Y mujeres Del mundo Pero Pues la iglesia Quiere Que esa actitud De espera Que tuvieron Los primeros Cristianos La tengamos Nosotros Al preparar La Navidad Que nosotros También tengamos Muy presente Que va a venir Jesús Que va a renovar Nuestra fe En esta Celebración Del nacimiento En Nazaret Que nosotros Otra vez Estemos Esperando Nerviosamente A ese momento De encuentro Con Él Que nosotros Nos llenemos De esperanza Y vivamos Así Con una actitud De espera Con una esperanza Activa Que nos lleve A hacer actividades Que nos hacen Vivir Este encuentro En la lectura Se nos dice Que después De venir Con todo su poder Y majestad Es decir Nos recomienda Dos cosas Una negativa Estén alerta Para que los vicios La embriaguez Y las preocupaciones De esta vida No entorpezcan Su mente No hay que hacer Muchas cosas Que son equivocadas Y que nos estorban Para tener Ese encuentro Como es debido Y también Nos habla Positivamente Dele pues Y hagan oración Continuamente Para que puedan Escapar De todo lo que Va de suceder Y comparecer Seguros Ante el Hijo Del Hombre Positivamente Nos dice Que estemos Delando Atentos Y que hagamos Oración Continuamente Que abramos El corazón A Dios Para entrar En comunicación Con Él Para estar De la mejor Manera Dispuestos A ese encuentro Con Jesús Pues yo diría Que como Acostumbramos Nosotros Preparar La Navidad Suponga Disponernos A estar alegres A ser amables A vivir Positivamente La relación La relación Sobre todo Familiar Que nosotros De esa manera Nos preparemos A la Navidad No solo Que pongamos Las luces En la sala De nuestra casa Que preparamos Un lugar Donde va a estar El nacimiento Sino que Todo eso Lo vayamos Haciendo Con una actitud Positiva De alegría De buen Trato De amabilidad Que es necesario Renovar En la vida Familiar En este tiempo Especial Por tanto En este Tiempo De Adviento Es un tiempo De renovarnos De tomar Actitudes De tomar Decisiones Para cambiar Nuestro modo De relacionarnos Con los demás Y ser más Positivos Porque el Señor Se acerca A nosotros En este Nacimiento Vamos ahora A confesar La fe Creo Que son felices Los que comparten Los que viven Con poco Los que no viven Esclavos De sus deseos Creo Que son felices Los que saben Sufrir Encuentran En ti Y en sus hermanos El consuelo Y saben Dar consuelo A los que sufren Creo Que son felices Los que saben Perdonar Los que se dejan Perdonar Por sus hermanos Los que viven Con gozo Tu perdón Creo Que son felices Los de corazón Limpio Los que ven Lo mejor De los demás Los que viven En sinceridad Y en verdad Creo Que son felices Los que siembran La paz Los que tratan A todos Como a tus hijos Los que siembran El respeto Y la concordia Creo Que son felices Los que trabajan Por un mundo Más justo Más justo Y más santo Y que son Más felices Si tienen que Sufrir Para conseguirlo Creo Que son felices Los que no Guardan En su granero El trigo De esta vida Que termina Sino Sino que Lo siembran Sin medida Para que De fruto De vida Que no Acaba Y creo Todo esto Porque creo En Jesús De Nazaret El hijo Del hombre Lleno de espíritu Jesucristo El Señor Amén Los invito Ahora A hacer Nuestras súplicas En este Tiempo De Adviento Después De cada Petición Diremos Ven Señor Jesús Para que El Señor Visite a su iglesia Le conceda La unidad Y la libertad Y la gobierne Con su asistencia Oremos Ven Señor Jesús Para que Bajo la protección Divina Trabajemos Para que Nuestros tiempos Sean tranquilos Y nuestra vida Feliz Oremos Ven Señor Jesús Para que Con su venida El Señor Cure los dolores De los enfermos De paz Y alegría Cuantos carecen De ellas Y libra El mundo De todos los males Oremos Ven Señor Jesús Para que Cuantos Recordamos Con piedad Su primera venida Podamos alegrarnos De su glorioso Advenimiento Al final De los tiempos Oremos Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Escucha Las oraciones De tu pueblo Y abre los corazones De tus fieles A la esperanza Para que Cuando Jesús Nuestro Salvador Venga Con todos Sus santos Nos mantengamos En pie En su presencia Él que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Amén Esto que te doy Es fino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Mi alma Es mi gozo Y mi pasión El esfuerzo El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo De las hombres Y mujeres Del campo Este pan Será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y el trabajo De los hombres Que cultivan Las uvas Este don tuyo Será para nosotros De vida De salvación Oremos Oremos para que Nuestras ofrendas Sean agradables A Dios Padre Todopoderoso Señor Recibe Señor Estos dones Que te ofrecemos Tomados de tus mismos Bienes Que nos has dado Y haz Y haz que lo que nos das En el tiempo presente Para aumento De nuestra fe Se convierta Para nosotros En prenda De tu redención Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Eterna Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con los tronos Y dominaciones Y todos los coros Celestiales Cantemos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre Del Señor Osana en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Permites Estar en tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Nos una A los que Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Víctor Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a la perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los difuntos Que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Vamos a Encomendar A los difuntos Que han querido Que los tengamos Presentes De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuando vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Los invito A que de pie Con las manos Hacia arriba Le dirijamos La oración A nuestro Padre Dios La oración Que nos enseñó Jesús Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La venida Gloriosa De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesús Esté con ustedes Nos damos Un signo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi gozo Y mi pasión El esfuerzo De mi Camina Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Límpiame 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 El esfuerzo Límpiame Límpiame Dcm Límpiame Comunión espiritual, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en este sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que duran para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos ir en paz. Nuestra celebración de Adviento ha terminado. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Voy navegando sin timón En mar abierto me abandona la razón Apenas si sobrevivo como un niño perdido Busco algo que no hay en el mundo Más de repente llegas tú Y en tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos llena un mundo nuevo En tu gran corazón infinito En tu gran corazón infinito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!